La gerente general de Mapa San Martín manifestó esta mañana que evaluaron sus indicadores, lo que significa que la empresa prestadora de servicio volverá a ser administrada por la Municipalidad Provincial de San Martín, quienes se encargarán de nombrar su propio directorio y gerentes. Sin embargo, todo ello debe ser evaluado por la OTAS, un órgano del Ministerio de Vivienda. Desde el año 2016 hasta el presente año, en realidad se ha hecho la evaluación de los indicadores, tenemos muy buenos indicadores, lo cual indica que muy probablemente ya en el más corto tiempo debemos estar pasando por la última evaluación y es muy probablemente la salida del régimen de apoyo transitorio de la empresa. Significa que la empresa vuelve a su administración municipal, ya OTAS dejaría de administrar la empresa y se vuelven todas las facultades de la Municipalidad para nombrar su directorio, para tener su plana gerencial y para poder continuar con la operación de lo que significa la prestación de los servicios de saneamiento en la región San Martín. ¿Entonces Mapa tiene las facilidades para desenvolverse solo? Sí, bueno, de acuerdo a los indicadores que se han mostrado y que se vienen evaluando, la empresa ya ha superado su causal de ingreso al RAT, que era la insulvencia económica financiera y actualmente lo que se quisiera lograr es en realidad un trabajo articulado, concertado, con todos los niveles de gobierno a fin de que se puedan establecer inversiones que realmente ya permitan cubrir las deficiencias con las que todavía se cuenta en la parte operacional, más enmarcadas básicamente en el tema de cobertura y también el tema de tratamiento de aguas residuales. Antes de entrar con las zonas, ¿cómo estaba en Mapa y ahora cómo lo dejan? ¿Cómo estás? El inicio del régimen de apoyo transitorio justamente se dio por la causal de insolvencia económica financiera. Después de 25 años de estados financieros en rojo, la empresa ya desde el año 2016 hasta la fecha viene mostrando estados financieros en azul, incluso la empresa viene ya repartiendo utilidades entre sus trabajadores durante todo ese tiempo y en el año pasado nosotros hemos cerrado el ejercicio presupuestal con más de 5 millones 300 mil y esperando que en este año también podamos tener este mismo margen en realidad o un poquito más. Mucha gente decía que en todo caso hay mapa atrapado, hay mapa en todo caso y no había capacidad, no había formas de lograr más, pero usted está diciendo lo contrario. Sí, en realidad lo que pasa es que justamente el régimen de apoyo transitorio se genera por este tema, casi la mayor parte de las empresas prestadoras de servicio a nivel nacional tienen algunas dificultades, algunas no tienen insolvencia económica financiera, tienen otros factores, son 6 factores los que se evalúan y en alguno de estos incurre en el régimen de apoyo transitorio y durante actualmente sabemos que hay 19 empresas que se encuentran en este régimen a nivel nacional y justamente la función de OTAS es esa, reflotar la empresa para poder devolverla nuevamente a su administración municipal habiendo ya superado sus causales de ingreso a este régimen y también conociendo de que las empresas que regresen a su administración municipal sean realmente como decimos independientes y puedan ya nuevamente sustentarse o solventarse adecuadamente. ¿En este caso la presidenta del directorio sería la alcaldesa de Trapó? No, bueno, la municipalidad provincial es la que designa ya su directorio, como anteriormente era, pero eso todavía tiene un proceso, todavía va a haber una evaluación más, después de esa evaluación se define y luego se hace un proceso hasta que también el Ministerio de Vivienda se emita la resolución correspondiente en la cual ya se deja sin efecto el régimen de apoyo transitorio en la empresa y ya se le encarga a la municipalidad. Muy probablemente, actualmente ya tenemos una empresa que ha retornado a su administración municipal que también ingresó al RAT juntamente con nosotros que es la EPS Moquegua y esta empresa también ya ha superado todas sus causales, ahorita se encuentra ya nuevamente siendo administrada por la municipalidad que le corresponde.